Se nos viene el reto del Garcilaso Si, si, partido complicado Nos hemos enfrentado ellos en la pretemporada Sabemos, conocemos un poquito de lo que puede hacer Pero igual, los partidos son distintos Nos estamos preparando de la mejor manera Porque queremos mantenernos ahí arriba En estos días de entrenamiento han estudiado el Garcilaso La línea de Garcilaso Si, si, junto con el comando técnico lo hemos estado analizando Esperamos llegar de la mejor manera Para lograr un resultado positivo Sabemos que Cusco es una ciudad muy fuerte para competir Estamos conscientes del trabajo que estamos haciendo Y sabemos que podemos sacar un buen resultado ¿Qué esperamos de este partido? Primero, llegar bien, llegar bien todos los compañeros Y después hacer un buen partido como lo venimos haciendo Seguramente vamos a salir a proponer como siempre lo hacemos Hay que tomar algunas precauciones con las individualidades que tiene Garcilaso Pero lo estamos trabajando, lo estamos conversando Y ojalá que el día viernes nos salga un partido redondo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!